Le Cirque de Cristina, hablando de Cristina, justamente. Buenas noches, buenas noches a todos y a todas. A partir de este momento, quiero dar comienzo a mi nueva cadena nacional, mediante la cual voy a anunciar mis nuevos espectáculos para todos y todas. ¡Vengan! Hola. Muy bien. Espectáculos, espectáculos, espectáculos bien nacionales y bien populares, como el Hip Hop y el Stand Up. Muy bien, a ver Hip Hopero, ¿con qué me sorprenden? Hoy, Prezi, vengo a hacer el aguante y hablar de todo delante de esta gente. Es así, ya sabes, te das cuenta cómo se siente improvisando acá en televisión. Es así, me parece que la rima siempre viene bien puesta, por eso es fresco, sabés que viene de una y te acuesta. Si querés dejar de fumar, vení a fumar de esta. Muy bien, muy gracioso. A ver vos, estando pero, contate unos chistes. Bueno, buenas noches, Presidenta. Buenas noches. Cuando me contrataron, me dijeron que le tenía que decir cosas que le hagan reír mucho, como por ejemplo, que queremos que Jorge deje de fumar y así vive muchos años. Muy bien, muy bien, muy gracioso. Esos son los chistes. Los chistes son así, es un chiste pavote tras otro, así que póngale mucha garra, Cristina. ¿La puedo llamar, Cristina? Claro, por supuesto. Bueno, ni bien tenga señal, la llamo, porque veo que los celulares acá en Argentina andan peor que Racing y gimnasia. No se meta con Racing y gimnasia. Bueno, yo tenía un amigo en la Cámpora que le encantaba chuponearse con minas en el monoambiente. Le decíamos Kiss y Loft. Yo, Gorila, ponete las pilas y hablá con precaución. Lo hago acá la improvisación en frente de la televisión. Sabés que Frecolate sea el campeón acá con Cristina. Represento el campeón de Argentina. Tengo las rimas, no hay competición. Hablamos muchas boludeces, pero ¿qué pasa? Nadie habla de la puta inflación. Bueno, por lo que veo, no hay mucho sentido del humor, así que vamos cerrando, nos vamos. Un segundito, antes de terminar la cadena, no va a hablar de la inflación, de la inseguridad, de nada, de lo que... Mire estos artistas, mire estos malabaristas, estos payasos, no lo escuchen. A este golpista, miren los payasos y malabaristas, no lo escuchen. A este golpista, miren los payasos y malabaristas, se arribaren a la escuchen. A este golpista, miren los payasos y malabaristas. Bueno, acaba de terminar la cadena nacional, sigo yo.